Hey que onda pues, en este video les voy a hablar de la nueva camara que me compre que es la Sony A5000 es ideal para hacer vlogs, porque? porque tiene una pantalla aqui que se gira asi y me puedo ver yo entonces ahorita me estoy viendo y pues con esta nueva camara voy a poder hacer vlogs mas chido, mas bromas, mas exploraciones urbanas pero pues en el video de hoy les voy a hablar de que graba mejor, si la camara Sony, osea una camara profesional o la camara del Iphone, vamos a ver cual graba mejor, porque anteriormente grabamos con el Iphone, todos grabamos con el Iphone pero yo creo que la camara pues tiene que grabar vlog chido no? quédense en el video y espero que les guste, si si espero que les guste obvio, si? espero que si les guste, va? esa es la camara, si estoy grabando calidad de camara o te hago con calidad de Iphone bueno a lo que estoy viendo creo que si, si graba muy bien no? a lo mejor si se desenfoca es porque lo tengo manual, tengo el enfoque manual y pues, yo digo que se ve bien, no se bueno esa es la calidad de la camara, esta grabando muy muy bien, miren miren estoy grabando con el Iphone y me lo esta desenfocando, ahí esta mas menos 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 porque como se ve manual, bueno dejen lo pongo en automático a ver, esperen ahí esta ahora si, aquí me estoy grabando, miren como enfoca y desenfoca, osea esta muy chido como desenfoca todo y enfoca nomas lo que yo quiero que enfoque así que esta muy chido, esta muy 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 chido y esa es la calidad de la camara ya se graba el Iphone, creo que la cara se ve mas miren nomas la calidad que tiene la camara por dios, creo que me desenfoque bueno vamos a hacer esto, me refiero a esto, me tome, esperen intento numero dos bueno pues asi graba esta camara, como pueden ver me esta enfocando muy bien aqui se ve que estoy enfocado, por que digo que se ve que estoy enfocado porque pues si, no se como se llama esto de esta camara que esta muy chingon que lo que se enfoca, se ve en puntos rojos o amarillos como tu le quieras poner miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar miren, miren esto es, miren rojo aqui, rojo en mi cara, en mi boca, en mi toque eso es lo que esta enfocando esta camara esto asi que pues esta muy chido ¿no? porque pues se enfoca aparte trae enfoque manual y automático el automático esta chido para cuando vas bloqueando asi, grabandote y hablando pero pues ahorita esta lleva el manual porque estoy fijo, casi no me estoy moviendo que sigues moviendo un poco, pero pues no se como ven está chido, está chido la calidad, está chido el sonido porque ese sonido es original a tu micrófono ¿Qué opinas tú? ¿Cuál te gusta más? Así es como graba esta cámara la enfoca a mí Ahí está, miren nomás la enfoca bien chingón y la enfoca la de atrás por eso les decía que está más chido grabar con una cámara porque es más profesional y les enfoca así de un perrón así que espero que les haya gustado el video denle me gusta y compartan y suscríbanse